Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SICP, anunció que ya se está solicitando por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición del exgobernador César Duarte, según informó en una ponencia al interior de la Universidad de Anahuac, el canciller Marcelo Ebrard me ha hecho saber que ya están solicitando la orden de extradición de César Duarte, expresó el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, durante el foro sobre corrupción celebrado en dicha unidad académica. Durante la pasada visita a Chihuahua Capital, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió al lado del gobernador Javier Corral, que una vez iniciado su gobierno federal solicitaría la extradición de César Duarte al gobierno norteamericano, donde se presume es en Texas, lugar de residencia del Vallezano. En octubre pasado, durante una visita a la entidad, López Obrador prometió que al llegar a la presidencia, instruirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE para que proceda de acuerdo con la ley en torno al caso de Duarte Jaquez. Justicia Justicia Política